Música Neris Martínez nació un 26 de mayo en Gaspar Hernández, provincia de Espallat. Estudió Derecho, Comunicación Social y Educación. Es egresada de la UAS con maestría en alta dirección pública del Instituto Ortega y Gasset de España. Servidora pública municipal con 7 años de experiencia en la dirección ejecutiva del alcalde del Distrito Nacional 2002-2009. Desarrolló en adición a sus funciones varios programas de políticas públicas municipales. Actualmente es regidora de la circunstricción número 1 por el Partido Fuerza del Pueblo. Anterior a esto, su experiencia ha sido en órganos reguladores como Banco Central Superintendencia de Valores y de la Dirección General de Aduanas. Además, es COCH certificada en PNL. Saludos y bienvenida. Gracias, Fabio. Un placer. Igual para mí, realmente. Tener esta oportunidad de conversar de temas ciudadanos. Sí, es importante porque tú sabes que los municipios de alguna manera se sienten a veces un poco descamparados. Y pienso que es importante ver ese apoyo a la ciudad para un crecimiento más armonioso. Y también un tema de que necesitamos hablar, hablar mucho sobre lo que son las leyes, las soluciones y cada uno de los temas que realmente nos envuelven a todos, principalmente para poder exigir conducta ciudadana. No podemos tener conducta ciudadana si realmente nosotros no aportamos las informaciones. Y creo que en ese sentido todos tenemos la misma responsabilidad. La ciudad es una cosa grande y es de todos. Por eso a veces las administraciones municipales se tornen un poquito difíciles porque todos nos sentimos dueñas de ellas. Pero no todos nos preocupamos que la misma forma por ellas. Y repito, el hecho de que la gente esté informada, que la gente sepa también cuáles son los cambios que vamos teniendo. ¿Por qué? Mira, de lo que se trata es de que en este momento se está evaluando el aumento de la densidad de lo que es el Distrito Nacional. Te explico. Mira, en el año, bueno, el polígono central, la división se hizo en el año 1990. A raíz de la división del Gran Santo Domingo, donde delimitó las provincias, Santo Domingo Este, Norte y Oeste, quedó el Distrito Nacional confinado en 94 kilómetros cuadrados, de los cuales está el polígono central, que es en la Máximo Gómez, empieza con Winston Churchill, Kennedy y 27. Y te digo, Máximo Gómez, porque este es el centro económico de la ciudad de Santo Domingo y es de donde tributan el 80% de las instituciones de donde el Estado percibe el mayor ingreso. Y tú me dirás, no, pero Neris, Punta Cana está en el este, pero se tributa desde la tiradente. Pero tú me dirás, la Coca-Cola está en la feria, pero se tributa desde la corrupción. Entonces, de eso es que se trata. Entonces, este polígono, que es el centro económico de la ciudad de Santo Domingo, ha ido desarrollando de una manera un poquito organizada, porque a raíz del 2005 se empezó, aquí a la derecha, se empezó a hacer una consulta que se llamaba Santo Domingo Te Escucha, que fue una consulta que desde el 2003 al 2005, de donde surgió que debía prepararse una normativa del polígono central. Entonces, eso duró aproximadamente unos tres años. Bueno, te digo que la ordenanza fue en el 2009. Entonces, todo ese proceso fue un proceso de consulta, de debate ciudadano y dio ese tipo de cosas. Mira, estamos pasando por el apartamento de Los Leones. Sí, bueno, pues mira, en esta primera página, ya tú ves cómo esto se está construyendo, toda esta zona, y en esta callecita, robo aquí a la derecha, que mira por qué que nosotros tenemos que ver ya en lo que tenemos cada... No, es esta. No. Sí, sí. Por lo menos ahí la cera está prácticamente... No, no. A ver. No, no es esta. Ya la pasamos. Porque esta es una zona muy privilegiada, que incluso tiene un parquecito. Sí. Lo que lo hicieron, lo compraron los vecinos. Mira, aquí es un terreno del dueño de la Junta de Vecinos, Ricardo Coyne, y él construyó un parque que juega a todo el mundo, pero eso es un terreno privado, eso no es un parque municipal. Bueno, pues mira, te decía, Fabio, que surge la necesidad de regular la ciudad de Santo Domingo, y esa ordenanza se hizo de forma provisional en el 2009, en lo que nosotros desarrollábamos el POR. El Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Capital 2030, establece los lineamientos, programas y proyectos para ordenar el territorio en la dirección de tener una visión clara de dónde se debe invertir y cómo se debe hacer, así como la organización de los diversos usos del suelo, residencial, comercial, dotacionales, industriales, para que la ciudad pueda generar plusvalía. El Plan es una carta de ruta para desarrollar las políticas de uso de suelo, que son las que determinan qué se puede hacer en cada espacio de la ciudad y cómo deben convivir los diferentes usos, pero a la vez indica la orientación de las inversiones públicas o privadas y la generación de infraestructura urbana que acompañan el crecimiento y desarrollo de la ciudad. El Plan de Ordenamiento Territorial constituye un gran reto para la Alcaldía y se fundamenta en cuatro pilares que son la generación de infraestructura urbana, coordinación institucional, pacto social y educación ciudadana y cultura urbana. Que es el Plan de Ordenamiento Territorial que surge en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, que dice que todas las ciudades principales deben tener un poto. Por eso esa resolución se hizo de forma provisional en lo que se hace el Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Qué pasa? Al año siguiente, o sea, el año 2010, que se hizo la regulación de lo que era el polígono central y los polígonos consolidados, con la cantidad de pisos que debía crecer cada polígono y su densidad, los constructores empezaron a atacar para que se aumentara la densidad en los polígonos consolidados, porque son un polígono que rodean el entorno del, 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 de lo que es el polígono central. Del Distrito Nacional. No, como son los Prado, Julieta, las Praderas, el Millón. ¿Piantini? ¿Piantini? No, Piantini es polígono central. Eso, o sea, Churchill, Naco, Naco, Piantini y Serrayes son polígonos centrales. Ok, eso ya está más regulado. Eso está regulado con esa normativa. Y también los polígonos consolidados, que son los que están en el entorno, pero con densidades medias, de 8 pisos, 10 pisos hacia abajo. Aquí están permitidos de 20 a 22 pisos, dependiendo el ancho de la avenida, si están en avenida principal o si están en calles más estrechas. O sea, va, va determinando la cantidad de pisos. ¿Qué pasa? En el año 2012, intentan modificar nuevamente la resolución y como podrán entender, se encienden los demonios. O sea, el pueblo se levanta y eso se guarda, se engaveta. Esa resolución no se toca más. Pero los constructores, cada vez que viene un nuevo alcalde, vuelven otra vez para ver si logran su objetivo. Lo intentaron en el 2016, cuando surge David Collado como alcalde, pero vuelven otra vez y se encienden los ciudadanos. Y ahora lo están haciendo con Carolina Maguire. Entonces, David Collado tuvo la inteligencia de empezar a hacer la consulta y trabajar por fin el plan de ordenamiento territorial, que lo hizo, que terminó en junio del 2019 y lo puso en circulación en enero del 2020. ¿Qué pasa? El aumento de la... Ese plano de ordenamiento territorial dice, mira, mira, por aquí se está construyendo... Bueno, ahí no hay acera. Sí, ahí sí, pero ellos están haciendo un parque. Ellos están haciendo... Esa es una torre que tiene un parque ahí adelante que supuestamente va a estar a disposición del entorno. Bueno, pero mientras tanto no hay acera. Exacto, no hay acera, pero bueno, pero habrá. Pero esos son los... Dentro de los planos de lo que se presentó alguien también. Difícil es aquí que cuando tú ve allá, acércate allá, mira allá a la esquina. Eso se cogieron la acera entera con todo y acá, o sea, en la calle, construyeron sobre la calle. Y ahí se ve el ángulo. El ángulo. Estamos hablando que estamos en el corazón de que han tenido. Entonces, si esas cosas se dan aquí, imagínate, mira esta construcción. Esta construcción ahora mismo está en libre. ¿Por qué? Porque la gestión pasada dio un permiso. Los permisos son a un año. No empezaron a construir. Tienen tres años vencidos. Y la comunidad se opone. Entonces, aquí supuestamente ellos van a hacer una torre de ocho pisos tipo loco. Que es supuestamente lo que está aprobado. Pero ya están vendiendo una torre de 23 apartamentos. Porque ya los vecinos y la junta de vecinos llamaron y eso ha entrado en litis. Pero, ¿qué le produce eso al entorno? A fe al entorno. Se vuelve una ciudad agresiva. Porque mientras tanto, está el hoyo hecho y no avanza. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate una gente que se va, bueno, como... Y crea los conflictos de interés de gente que ha dado dinero de avance. Pero resulta que como esto es una calle sin salida, es una calle muy bajita. O sea, muy estrecha. No permite la circ... Tiene que ser doble vía. Los carros se aparcan. No hay forma de tú generar un entorno amigable. Porque no hay... El espacio, mira, no te permite circular. Entonces, son de los problemas que se van dando en la ciudad de Santo Mundo cuando se opera de manera inconsulta y sin una correcta supervisión. Mira, y el ayuntamiento siempre ha hecho el mejor de los esfuerzos en supervisar y hacerlo bien. Pero, al parecer, se le escapa. Entonces, imagínate si en esto, en este polígono central que es hiperregulado, imagínate que nosotros ahora abramos otros frentes para hacer esto mismo. En otro polígono que vamos a tener. O sea, vamos a tener. Y peor aún. Porque en los demás polígonos se está hablando de aumentar la densidad sin variar la altura. Lo que va a significar que donde tú tienes un apartamento, un edificio de ocho apartamentos, tú puedas construir 16 apartamentos más pequeños. Entonces, igual eso te aumenta el número de familias. Ya sea de una habitación, de dos habitaciones o de tres habitaciones, igual te aumenta la densidad. Sobre todo si no se trabajan los servicios básicos. Cuando se terminó el POT y el plan de ordenamiento territorial se determinó, que si la ciudad sigue creciendo como va, sin trabajar los servicios básicos, como son agua potable, drenaje pluvial, aguas hervidas, o aguas negras. El propio tránsito. El tránsito. El tránsito. No solamente el tránsito. Pero el parqueo. El transporte colectivo, que son cosas diferentes. Sí. Los parqueos para fines de tránsito, porque cuando tú estás aumentando la densidad, está aumentando la cantidad de unidades, y tú no estás aumentando ni siquiera un piso para parqueo, definitivamente tú vas a tener, tú estás produciendo un cano. Al regreso. ¿Quién esto considera que son los elementos principales que tienen que sentarse en una mesa a debatir abiertamente esta situación? Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. ¿Contacto? ¿Quién esto considera que son los elementos principales que tienen que sentarse en una mesa? A debatir abiertamente esta situación. Mira. Los constructores. Mira. Son los constructores, pero... Son. En el... Cuando se elaboró el POT, se creó una comisión de urbanistas, que la misma Casa de la Capitula le hizo un reconocimiento. Se creó una comisión de urbanistas prestantes, como donde está Don Cristóbal Valdés, donde está Omar Ranciere, Franklin Labour, son varios. Pero todos destacados y personas con gran conocimiento. Todos destacados. Ha sido el desarrollo de esta ciudad. Exacto. Se creó esa comisión que son lo que han... Lo que es... Que están para darle seguimiento a lo que es la evolución del plan de ordenamiento territorial. Y para que tú sepas, son de los que me han abordado a mí, para que asuman que eso no se ve. Porque si el POT dice que la ciudad de seguir creciendo como va, va a colapsar en 10 años, si nosotros aumentamos la densidad en contra de lo que establece el plan de ordenamiento, entonces nosotros estaríamos colapsando en 4 o 5 años. Mira. Tú ves... Mira ya. Al lado de Blumol, ahí se va a construir actualmente 4 torres, que ese es el centro económico del Caribe. Bueno. Que ahí hay un tema con una calle pública que desapareció. Sí, pero... No, ellos... Esa calle ellos la compraron. Ellos pagaron 32 millones de pesos por ella en la gestión pasada. Hay otra calle que ellos dicen que la van a respetar. O sea, pero esa calle ellos la compraron. Porque yo cuando eso estaba en el Ayuntamiento del Distrito Nacional fui quien de alguna manera estuve en ese escenario. O sea, ¿conocen la gestión que se hizo ahí? Conocen la gestión, sí, porque yo estuve en el Ayuntamiento 2002-2009. Ok. Entonces, por eso te estoy contando la evolución de todo lo que ha pasado. Entonces, ahí se está construyendo el centro económico del Caribe. Con 4 torres, 2 hoteles, suite y 2 empresarial. Entonces, imagínate lo que eso va a significar si nosotros aquí en el Julieta aumentamos la densidad sin aumentar la altura, que es una manera diferente de afinar. Entonces, esta zona de por aquí son suelos. El tipo de suelo es muy diferente. Fueron rellenos porque eran lagunas. Eran lagunas. Entonces, no te resistes. Bueno, y nos damos cuenta los días que hay mucha lluvia, que se anegan todavía. Que hay zonas que lamentablemente son laguitos, que se hace inmediatamente, se nubla. La esencia de esto es que todos los residenciales, tanto en Julieta, en las juntas de vecinos, todos se han puesto. Ahora mismo hay muchas juntas de vecinos que la han puesto a presidir, gente del mismo partido de gobierno, y ellos están callados porque no pueden hablar, pero de manera me escriben. De manera soterrada. Soterrada me escriben para que no suelten, para que no abandone la lucha. Aún ellos haciéndole creer a la alcaldesa, a las autoridades que los están apoyando. Porque siempre me escriben por las redes sociales, mira, mira, no podemos hablar, pero no abandones la lucha. Bueno, pero yo creo que ya a la altura que nosotros estamos en el sentido político y como ciudadanos, debemos empezar a definir y a separar lo que es una cosa de la otra. Podemos tener simpatías políticas, pero también tenemos responsabilidad ciudadana, que yo entiendo que va primero. Porque al final, quien haya hecho una inversión, los que vivimos en este entorno, somos los principales afectados y los que también vamos a sufrir las consecuencias económicas del deterioro de nuestras unidades habitacionales. Claro, y probablemente aquí hay gente que lo único que tiene es un apartamento o una casa aquí y cuando tú le cercenas el entorno, es una desvalorización y las alcaldías estamos también para proteger, por lo menos... ¿Para crear valor? Para crear valor. Informativa, para crear valor a tu ciudad. Mira, cuando tú te opones a algo, tienes que plantear sugerencia, mi sugerencia es que nosotros sigamos haciendo lo que establece el plan de ordenamiento territorial y que si alguna modificación se le hace a esa ordenanza es frizarla y dejarla como está y que nosotros trabajemos las infraestructuras de servicio, lo que es probablemente otras líneas del metro, ruta de transporte colectivo, porque mientras tanto, Fabio, nosotros no vamos a tener paz. Mira actualmente los tapones en todo el trayecto de lo que es el colígono central. Sin embargo, los colegios están cerrados, parte de los negocios están cerrados. Imagínate cuando todo el mundo salga a la calle. Pero también hay un tema de que lo que yo siento es y con lo que la sociedad se siente indignada es que de alguna manera uno siente como que se quiera aprovechar estas circunstancias en que estamos en pandemia, la gente está en su casa asustada, nadie va a protestar y ya cuando nosotros hayamos despertado va a estar todo construido. O sea, de verdad, de verdad, cuando nosotros terminemos todas estas construcciones que están actualmente en obra gris, yo no sé cómo nosotros vamos a circular, no sé qué va a pasar aquí. Entonces, pero también otra de las cosas que está pasando, Pablo, que a ningún constructor le gusta invertir en el subsuelo, ni siquiera los alcaldes tampoco, porque las inversiones no se ven. Bueno, pero es que hay un tema. Yo creo que es un tema de regulación y de responsabilidad construir. Pero lo que se da aquí ya es que no hay capacidad de la cantidad de agua potable que se está demandando y las acometidas son muy pequeñas. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Hay que trabajar las acometidas de agua potable, hay que trabajar un mejor servicio, porque hoy, tanto Piantini como toda esta zona se estaba haciendo de agua de pozo. Pero resulta que donde había una casa, por ejemplo, en esta casa donde yo vivía, donde yo vivo, bueno, era la casa de Colina Bull, ahí habían probablemente cuatro o cinco personas. Y habían quizás tres baños. Exacto. Y había una cisterna. No, la constructora que yo le compré, como yo tenía conocimiento municipal, yo me cercioré de que eso fuera pasando y era una constructora muy seria y realmente trabajó la capacidad suficiente. Pero en otros, donde eso no pasa, lo que hacen es dejar el mismo pozo, la misma cisterna que hay, donde había una familia de cuatro o cinco personas, construyen 40 apartamentos que se puedan 40 familias o 50 o 60 apartamentos y al lado construyen un pozo de, está construido el pozo de agua negra y el pozo de agua potable, uno al lado de otro. Entonces, la paz freática, ya tú te puedes imaginar qué es lo que está pasando. Entonces, el agua sube, sube turbia a tu casa y tú, pero tú no sabes de qué está turbia, pero es tan simple. Como es que el pozo de agua negra está al lado del pozo de agua que se abastece. Entonces, son de los problemas que no se ven, pero que nosotros podemos poner un costo muy alto. Que lo estamos pagando. No porque todavía nosotros estamos vivibles. Si esa resolución se aprueba, o sea, nosotros en cuatro o cinco años nosotros estamos colapsando como ciudad, entonces, no va a tener que haber una macroinversión. pero cada vez que aquí se analizan las calidades de las aguas es más deteriorado que está. Es más deteriorado. Entonces, ya yo creo que lo estamos pagando. Y te voy a decir algo, Negris, con relación a los constructores, es cierto que es un negocio, es una actividad económica y por la cual el Estado recibe impuestos y les gusta porque quizás es la parte más dinámica fuera del turismo que nosotros tenemos. Claro. El área de las construcciones. Pero también es un aspecto de que nosotros queremos ser una ciudad. No queremos vivir constantemente en un deterioro y si nosotros hemos logrado un desarrollo, hay que también expresarlo hasta en ese tipo de actividades. Yo creo que eso de que los constructores quisieran que cada metro les signifique un ingreso adicional tiene sus limitaciones. Va a llegar un momento además, mira, nosotros tenemos que dar paso a la revalorización de la ciudad de Santo Domingo en términos general porque mira por ejemplo como pasó en Buenos Aires. Buenos Aires tiene una densidad de unos 15.70 o sea, 15.770 habitantes por kilómetro cuadrado pero tiene un subtec un metro cada 12 cuadras pero tiene un servicio de autobús en el intervalo tiene sacera de 6 metros tiene una iluminación inteligente áreas verdes áreas verdes tiene una iluminación inteligente que cuando tú pasas por una lámpara ella se prende sola facilidades que nosotros no tenemos Fabio y que admiramos cuando vamos fuera del país claro y que tú admiras pero entonces nosotros no nos podemos comparar con Madrid Madrid tiene una densidad nosotros tenemos actualmente una densidad de 10.795.88 o sea que estamos hablando casi de casi 11 en la circuncrición 1 de la cual el o sea en el nivel del distrito nacional de la cual la circuncrición 1 tiene 7.000 y pico casi 8 y las demás circuncriciones no llegan a un 4% llegan a un 3.90 3.900 y pico de habitantes por kilómetros cuadrados si porque la concentración de apartamentos se da en la circuncrición 1 entonces ¿cuál es mi propuesta? que nosotros apostemos a la revalorización de la ciudad de Santo Domingo en su conjunto y te ponía ejemplo Buenos Aires porque todo el mundo antes quería vivir en Recoleta o Palermo pero se empezaron a desarrollar otros entornos que estaban un poco revalizados y a darle valor entonces la ciudad fue creciendo en esas otras demarcaciones y es una ciudad valiosa en todos sus entornos igual Madrid con alcomendas fueron ciudades que se fueron desarrollando posterior a lo que es el casco urbano entonces yo apuesto a eso mira por ejemplo yo te voy a poner un ejemplo aquí atrás los jardines que es de la circuncrición 2 que daría precioso desarrollar a los jardines entonces que lo aguanta el suelo lo aguanta el suelo lo aguanta pasemos a la circuncrición 2 oye y los regidores de esa circuncrición peleen por esa circuncrición que lo eligió a ustedes que son más que lo de la circuncrición 1 estamos hablando de que entre la circuncrición 2 y 3 hay 25 regidores en la 1 hay 11 pero solamente yo he levantado la voz a favor de que eso nos vea que no se haga estamos hablando de eso yo apostaría a que nosotros pasemos a la revalorización de la circuncrición 2 que la avenida Tiradentes sea una avenida espectacular comercial que la llevemos hasta la rotonda hasta la agustina que nosotros hagamos ahí Naco 2 imagínate que nosotros y que le cambiemos el nombre yo apuesto a eso para darle valor oye Naco 2 de la circuncrición 2 los jardines o sea es eso y nosotros evidentemente el que quiera vivir en la circuncrición 1 o el que pueda o el que pueda algunas veces uno tiene que tener cuidado cuando emite juicios pero yo te voy a decir algo aquí hay zonas que lamentablemente ya lo que crean es conflicto ciudadano y sus habitantes por su origen por su condición de desarrollo urbanístico se quedaron muy atrás entonces la ciudad se transforma uno visita los Estados Unidos principalmente Nueva York y uno dice señores el que venía anteriormente aquí a la zona de Washington Heights y hoy viene ah lo primero que no están viviendo los latinos ahí ahora los dominicanos hacia Conérico claro revalorizaron la zona entonces yo lo que yo pido es como que nosotros que los regidores pues cambiemos esa mentalidad que tienen de que su labor es entregar una canastilla el clientelismo político el clientelismo político es que asumamos nuestro verdadero rol de regular la ciudad de Santo Domingo Fabio pero regularla de manera responsable o sea mira esto no es ni siquiera político pero tú puedes decir mira Nery eso no 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 probablemente no porque al final todos los partidos en ese aspecto se van a la misma condición al clientelismo tengo quizás una experiencia municipal y vi surgir esta ciudad y nosotros trabajar desde todo el catástro todo el catástro urbano el catástro comercial el catástro de la iluminación de Santo Domingo la normativa de arbolado urbano que se hizo en el 2005 hacer una consulta que se llamaba Santo Domingo te escucha donde todo el mundo participamos y que eso te costó tanto trabajo tú llegar a consenso entonces tú ver que de repente dos o tres gente que no tienen que no tienen mucha formación municipal vienen como a tirarlo todo evidentemente tú te debes levantar a defender la ciudad de Santo Domingo porque alguien tiene que defenderla Fabio y creo que es un momento oportuno porque con nuevas autoridades con nuevas visiones con más expresión de la gente y mira que el presidente tiene la mejor opción la mejor intención de hacerlo bien y creo que puede hacerlo bien y creo que todos debemos colaborar pero también todos debemos de ser solidarios y lo que te decía ahorita es que todos queremos vivir en la circunscripción uno del distrito nacional pero lamentablemente probablemente no todos puedan y quizás haya que vender un poco más caro mira mira esta propiedad que está aquí tú sabes qué tiempo tiene esa propiedad paralizada o ese tiene uno quince dieciséis años supuestamente ahí sí va a ser una plaza comercial un gran centro comercial de supermercado un centro comercial de supermercado que nunca llegó eso fue a los tribunales y eso se quedó en los tribunales falló y se quedó la inversión ¿quién ha perdido? hemos perdido hemos perdido los ciudadanos hemos perdido los 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 propietarios los beneficiarios en este momento los inversionistas porque ahí hay una inversión paralizada es un lugar que afea mucho la ciudad entonces eso es un espacio que ya la ciudad tiene que empezar a tomar decisiones para asesorarla igual que el otro hoyo que está en la Juan Dino Falco donde se mató con la sierva de María con sierva de María que se mató el hijo de Rafael Perello que también de alguna manera la municipalidad todos todos sufrimos todos sufrimos al regreso apostamos al desarrollo económico y creemos que eso nos permite crear esas condiciones vamos 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 acompáñanos donde quiera que estés vamos queremos ser parte de ti contacto realmente esa inquietud tuya me lleva a también comentarte la diversidad de solares baldíos y abandonados que hay en el pleno centro de la ciudad que para lo único que han servido lamentablemente es para actos delincuenciales y el mismo tema de los talleres en las aceras o sea nosotros tenemos que empezar a poner un orden un orden ciudadano que nos involucre a todos por eso yo hablo tanto de que hay que expresar y hay que decirle a la gente lo que le corresponde deber y derecho ciudadano nosotros en ese sentido estamos comprometidos a cada día más difundirlo para que nadie luego se diga que no sabía de eso que nunca se lo habían dicho porque como no leemos nos arropamos en que el desconocimiento es nuestra defensa y no debe ser así mira esa acera ocupada completamente por parqueos esos son los peores males que realmente están en un apostamos al desarrollo económico y creemos que eso nos permite crear esas condiciones de que cuando nosotros vemos todas las cosas que pasan en la ciudad de Santo Domingo uno llega a la conclusión de que esta ciudad no está hecha para la gente es una ciudad poco amigable poco humana porque aquí incluso está llena de barreras arquitectónicas donde una persona con discapacidad visual no puede cruzar una calle una persona en una silla de ruedas no puede cruzar una calle aquí la gente es tan poco amable que Fabio tú vas cruzando una calle y una gente frena y se para y te dice pasa pasa no te dice cruza no o sea es una ciudad un poco que no respetamos al peatón claro y yo yo siempre decía que la gente cambie cinco minutos o sea el orden el medio pero cuando viajamos de una vez nos adaptamos nos transformamos desde el aeropuerto sabemos que los policías se respetan y que los espacios y los semáforos también claro pero aquí no aquí somos otra cosa mira cuando hablas de que la gente pueda caminar hoy en día que tanto se habla de la salud yo creo que es que tenemos que empezar a construir esos espacios las mismas edificaciones que se han ido haciendo los últimos años están tratando de conservar espacios para tanto para el desarrollo de actividades deportivas como de los juegos de los niños y del caminar de los adultos que no haya que trasladarse simplemente al mirador o al botánico y yo creo que en ese sentido también ustedes están llamados jugar un rol importante bueno lo han hecho ahora peatonar los domingos sí pero nosotros tenemos que apostar a un parque o sea de verdad de verdad yo estoy por iniciar una lucha de hacer una colecta entre todos los residentes de Pientini para que nosotros hagamos un compremos un terreno y fabriquemos un parque o sea porque no podemos seguir viviendo porque un domingo de 7 de la mañana a 10 de la mañana no resuelve la necesidad y los niños de por ahí están confinados o sea están está por ejemplo el bosque de la vida que la gente de Cerralle lo han defendido y la fundación Progreso han defendido ese bosque de la vida y gracias a Dios que por lo menos hay ese pulmoncito que aunque esté en Cerralle no esté Pientina ustedes tienen un reto ahora mismo en la sala capitular del Distrito Nacional yo diría que muy importante pero de mucha determinación en lo que es el desarrollo de este Distrito Nacional porque se pudiese apostar a que el partido de gobierno es el mismo partido de la alcaldía y yo creo que cada cual tiene que jugar su rol cada cual va a tener que involucrarse en sus temas al final ustedes saben en lo que eso repercute o conflicto de intereses porque uno no deja que el otro actúe pensando en que eso políticamente le puede afectar le puede beneficiar a uno más que a otro sin embargo la gestión de ustedes al final van a ser evaluadas totalmente independiente así mismo mira hoy día sobre todo que los regidores son electos con el voto preferencial que no es como antes que lo arrastraba el alcalde el arrastre aunque yo entiendo que ya tenemos que hacer como los diputados que igual el voto del regidor sea independientemente del alcalde porque el hecho de que ahora el regidor arrastra al alcalde ellos sienten que son parte de la alcaldía y tú ves los regidores que son como voceros de la alcaldía pero señores el agrupamiento se divide en dos un cuerpo administrativo y otro legislativo o regular que uno anda que andan juntos van van a la par uno soportando el otro pero tampoco pero uno regulando el otro o sea el regulando el el que el que gasta o sea los regidores regula el administrativo si lo que pasa es que ahí viene lamentablemente una falla de que solamente se mira la parte política partidaria y los que son de mi partido pues están obligados a proteger mi gestión pero no hay una formación de lo que es un verdadero regidor o sea el ocupar un puesto de regidor debe tener una formación un criterio un concepto que es lo que va a complementar con la visión y la gestión del alcalde pero mira mira Dios sabe cómo hace su cosa Fabio porque si probablemente yo hubiera sido del PRM ya a mí me hubieran votado del bloque del PRM porque igual yo me hubiera levantado a favor de la defensa de la ciudad de Santo Domingo e igual me hubiera ido en contra de las decisiones que se quieren tomar con esta ciudad lo hubiera defendido no importa desde el partido porque yo no lo estoy haciendo por un partido lo estoy haciendo por la convicción que tengo y por tu formación información municipal de que esa decisión es imposible que se tome la ciudad de Santo Domingo y no es mira y te digo Fabio y te lo digo con toda honestidad a mí me encantó cuando ganó Carolina porque bueno en primer lugar la primera mujer alcaldesa y como un gesto de sororidad incluso entre mujeres estoy compelida a apoyarla claro en las mejores causas que favorezcan la ciudad de Santo Domingo y de mil maneras me le he mandado a poner a la orden porque no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar y probablemente ella probablemente no realmente ella no me conoce porque ella no se ha sentado con los con los concejales a conversar de forma hacia donde debe ir la ciudad de Santo Domingo y donde ella quiere que la podamos apoyar sino que las cosas van surgiendo en el día a día van enviando cosas y en esa sala capitular solo conoce lo que ella envía el plan de gobierno municipal como fue presentado ante ustedes mira se hizo un plan decenal de 10 años se llama Santo Domingo 2030 que está justo en la basado en lo que es la estrategia nacional de desarrollo que donde entra el plan de ordenamiento territorial que es justamente el que con la modificación de esa resolución se viola y que costó un dineral porque ese fue un plan que costó mucho dinero porque participaron técnicos calificados déjame decir pero pero o sea que está condensada todo lo que es la gestión toda no hacia donde la ciudad debe ir hacia donde la ciudad debe ir que es lo que yo estoy pidiendo que respetemos el plan de ordenamiento territorial y que esa ordenanza si alguna modificación hay que hacerla es frizarla donde está en el punto que está tal como está que no aguanta una variedad porque para evitar que nosotros corralzaren menos tiempo como ciudad hay que poner atención a eso porque realmente también no se pueden estar haciendo estudios y llegando a determinadas posiciones dentro de sectores que se comprometen y profesionales que así aplican para luego olvidar y dejar eso como letra muerta pero mira no solamente eso es que si tú miras esa resolución que modifica la eso es una es una resolución con cuatro considerando los considerandos son las justificaciones para tú hacerla y dentro de los considerandos está lo que establece la potencia normativa que tiene el ayuntamiento del distrito nacional la estrategia de desarrollo 2030 y dos considerando más que contradicen los hay cuatro y dos se contradicen o sea que no hay una sola justificación para aumentar la densidad de la ciudad de Santo Domingo en esos polígonos consolidados que no sea evidentemente la presión que tiene el sector de la construcción que tienen toda la razón del mundo pero también hay que entrar en un proceso de devalorización porque sobre eso no podemos ir creciendo te voy a escuchar pero te voy a poner de ejemplo algo que no le corresponde a la psicocreción número uno Villa Francisca Borrojol cuando uno visita esa zona una zona que es lo que le queda más próximo a la zona colonial uno cree que está ni siquiera en pedernales con el nivel de arrabalización de deterioro y la vejez la vejez que muestra esa parte de la ciudad mira el alcalde que apuesta a eso se casa con la gloria y mira te estoy hablando cuando te decía de otra honorable alcaldesa que en este momento ella tiene toda la oportunidad de ser ella la novia de la gloria ¿tú sabes por qué? porque ella tiene el apoyo de su gobierno de su partido y nosotros podemos trabajar las infraestructuras de servicio sobre todo Fabio porque mira si lo que te voy a decir suene mal hay varios constructores que están designados en el gobierno central en 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 varias instituciones públicas hay una participación del sector privado entonces es ella usar esos ministros para trabajar esa plataforma y que nosotros podamos nosotros podamos avanzar ¿pueden hablar por aquí por aquí para la ciclo bueno ese fue un proyecto muy interesante y bonito para la ciudad es un proyecto interesante importante aunque aunque sí porque estoy pensando en el ciudadano independientemente también de la conducta todavía nosotros los conductores tenemos que entender que tenemos que entender que esos que andan en su bicicleta aparte del ejercicio tienen su espacio que nunca nos lo he enseñado cuando mira aquí se determinó todo roble amarillo mira que bonito se ve cuando la ciudad trabaja bonificada tú sabes que hay dos tipos de árboles lo que se reproducen por esquejes y lo que se reproducen por semillas ese plan de arbolado de verdad pudimos haberle dado continuidad mira todavía ahí hay javillas y las javillas son de los árboles prohibidos ¿por qué? porque todo el mundo sabe que las javillas envenena y todavía en esta ciudad quedan javillas el tipo de raíz lo que hace es daño a la acera claro abre la acera que es una labor que debe que debe continuar la alcaldía y de verdad que yo la invitaría porque los árboles para la ciudad son como los son como los muebles de tu casa que son los que le dan valor y belleza mira este parque realmente ha sido una gran adquisición para la ciudad para la alcaldía que antes estuvo en manos de medio ambiente y pasó a ser propiedad municipal mira Fabio yo quise que vinieramos a ver ese espacio porque aquí se da un fenómeno esta obra está paralizada desde el año 2003 es esa torre que vamos a ver ahí que la estaba construyendo el BNB incluso llegaron a vender todos los apartamentos y devolverle todo el dinero a la gente porque el ayuntamiento le aprobó un permiso sin entrada entrando por entrando por esa propiedad entrando por esa propiedad privada para construir esa torre que está ya abandonada entonces ellos incluso esa gente compraron el mármol y compraron todo el BNB y todo se lo robaron o sea lo dejaron ahí y la gente se lo fue llevando o sea que todo eso es pérdida sin embargo que representa eso ahora para esta comunidad de aquí inseguridad y ya esa torre está ahí abandonada o sea estamos hablando de que tiene casi 20 años abandonada ahí pero igual está la torre que está en el malecón a lo que fuera el Hotel Prado también exacto está abandonada porque se estará esperando que un día ya las varillas no den más y se desplome sola pero estamos en una ruta ciclónica ciclónica eso es un frente marítimo sí pero también solamente el riesgo de que ya lo antiguo de la obra el deterioro de por sí porque está todo ahí abierto o sea frente al mar el salitre va a afectar mucho más las varillas y eso un día se puede puede colapsar y la ciudad ya tiene que empezar a tomar decisiones sobre esas propiedades o usted la desbarata o usted la vende o usted la construya o tiene que pasar a mano o del estado o de la municipalidad pero no puede seguir en esa entonces la municipalidad debe empoderarse de lo que son las funciones real porque ya la ciudad ha ido evolucionando ha ido creciendo hay muchísima por hacer pero hay una parte normativa que a nosotros nos toca y que debe ser la función de todos los los regidores del lucho bueno bueno de verdad Erick que te voy a agradecer este gesto que tú has tenido esta responsabilidad que no solamente la has querido dejar dentro de lo que es la sala capitular y como un tema de debate de los que están ahí dentro de los regidores y la alcaldía sino también de involucrarnos a nosotros como ciudadanos en el conocimiento y también en la acción porque esta denuncia tuya esta forma de tú expresarnos lo que está sucediendo de seguro nos va a ayudar a que todos de una u otra forma seamos parte de la solución porque al final no queremos un problema no queremos el conflicto pero si queremos una solución porque nos va a beneficiar a todos exactamente y quizás es la parte a la que yo quiero llamar a la atención y no y no se trata ni que de oponerme no se trata de porque aquí no estamos hablando de oposición estamos diciendo y de ser río arriba no es de despertar a la conciencia de los residentes del distrito nacional y sobre todo de la circunstrición y de verdad las ciudades son como su gente o sea si tú te empeñas en desarrollar otros polígonos por ejemplo dentro de los polígonos consolidados que están próximos al polígono central que son los polígonos ya secundarios hay aumento de densidad por aquí por la julia por la esperilla por el mirador la anacaumona casi castro toda esa zona o sea que lo que quedan son los otros donde hay casas pero imagínate si hacemos lo mismo no de verdad que te lo digo creo que es un buen momento sobre todo a inicios de una gestión mira Fabio dentro de toda la estrategia que se formó para el desarrollo de lo que era el distrito nacional estuvo justamente la revalorización y donde se determinó que aquí en todo lo que era la circuncisión no iban a quedar moteles tú te acuerdas que había antes moteles en la 27 en varios en varios sitios esos esos permisos se fueron se fueron negando eliminando eliminando entonces se dio paso a construcciones de hoteles cinco estrellas donde se construyó el Holiday Inn el Intercontinental el JW Marriott y ahora el que se está con el World Trade Center que va a tener dos torres de suite y dos empresariales que es la razón también por la que yo estoy defendiendo hacer hoteles formales de ciudad hacer hoteles formales de ciudad para que valoricen lamenté muchísimo lamenté muchísimo que el hotel Harro Café que se estaba construyendo ahí en la Lincoln no se aprobara que iba a pasar a ser como un edificio iconográfico que todas las ciudades del mundo la tienen pero los residentes de Miami se opusieron igual que se opusieron al del Dominican Fiesta que iba a ser una torre alta que la capacidad lo aguantaba pero se opusieron y ahí está la torre de Plata parada y está el Jarro Café parado porque usted sabe que yo nunca he visto un tribunal fallar en contra del pueblo nunca cuando el pueblo se levanta y se opone los tribunales fallan a favor de ellos entonces nosotros vamos construyendo cuando eso pasa ya sencillamente se paralizó eso y ya se quedó la ciudad con una ruina entonces probablemente eso es lo que yo estoy tratando de evitar con esto estamos tratando de evitar o sea te confieso que todos los tres regidores estamos en contra de este proyecto buscaremos sólo yo he levantado la voz porque ellos no van a votar a favor de él pero el que no levanta la voz es como si lo aprobara pero en ese caso te damos las gracias y te felicitamos porque esa voz de seguro que va a tener un eco ya mucho más amplio con todo y cada uno de nosotros los municipios que somos la parte final interesada y la que realmente queremos preservar nuestros espacios y la garantía de nuestras inversiones así que de nuestra parte yo te digo que vamos